Viña es un festival, música junto al bar Lleve sobre mojada Sé que no basta con llorar Con ponerte de los días Y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor Para que me pidas volver otra vez Sé que es difícil compartir Los días y las noches Pero sé que me quieres Como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque me lloro Es porque le tengo al partido Lucho por estar contigo siempre Y aunque nueve sobre mojada Estoy perdonado Estoy perdonado Estoy perdonado ¿Por qué debemos sufrir? Y aunque nueve sobre mojada Estoy perdonado Es un festival Música junto al bar Música Música